Música 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 Por aquí dicen que porque el buen vallenazo lleva su mochila y su buen machete afilado Será porque él siempre se enamora como el gato que de noche baila la danza del garabazo Será porque él siempre se enamora como el gato que de noche baila la danza del garabazo Óyeme mi negra 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 Gracias.